Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh, hoy ya no estoy para ti Y ahora a las horas los días son frío, la verdad te juro, ya no sé qué hacer Estoy metido en un río conmigo y contigo que no he podido resolver ¿O no creías que después de irme no iba a volver? ¿O son poesías? Todo eso que no pudimos tener, uh, hey Nos enredamos en un juego de a dos, hey Pero esta vez perdí un día más a gusto, uh, dicen que el amor te hace sentir mejor, hey Pero no sigo hasta más que el otro, no, hey Ahogando penas pa' poder olvidar, pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está, hey Estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto, lo de esto, más en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo, no hay pretextos Así es esto, perdóname Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh, hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh, si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh, hoy ya no estoy para ti Este es el sonido de MDJ 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 MDJ